Tiempo de que ruede el balón, arranca la liga del monarca ultra reforzado y favorito, de las Zulmas que nunca ha necesitado, de los Pumas, del Mesías Memo Vásquez y de Chivas, de un Chivas desesperado. El sábado es día del campeón, América recibe en el Azteca León, digna presentación oficial para el timonel águila Gustavo Matosas ante el equipo al que hizo bicampeón, los Panzas Verdes, equipo que estrena técnico pero mantiene su hace, agarrón que promete emociones y mucho, pero mucho gol. También en sábado Pachuca hace los honores al Cruz Azul de Santa Cruz en la Bella Irosa, los celestes de Luis Fernando Tena buscan a toda costa evitar la mayoría de edad sin un campeonato. Y en la selva chiapaneca se presentan las Chivas con la obligación de no dejar puntos regados que le puedan pesar al final de la campaña, habrá que ver si el cubo, reina, el conejito y compañía pueden impactar más por su fútbol que por sus apodos. Para el domingo vuelve el tormento a Ciudad Universitaria, al menos así fue hace seis meses para Pumas cuando solo pudieron obtener un triunfo en torneo regular en ocho presentaciones. Ahora reciben nada menos que al Querétaro del Fiestero Ronaldinho. Es tiempo de sacar la bandera, ponerse la playera, amarillo, rojo, azul, verde, oro, no importa el color, objetivos distintos, liguilla para algunos, campeonato para otros, salvación piden aquellos, lo único uniforme es que el destino de todos estará en el rodar del balón.